Ahí, 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 quédate, con el número one, baja más güero, baja güero, baja, unos 100's, ¿no esante? Búscala, búscala, búscala. Ooh, One, Two. Los que quiera, un al can! �bringerler a fíbanar a sid Elliot, ¡Gol! ¡Good try, good try, good try, vio, bueno, duelo! Hey, you're my last one, güero. Mira, Fernando, afuera el... Güero va a ser el último. Tú juegues con Nathan, en frente de güero. Aquí estoy, güero. Pásala arriba. Uno, uno, uno. Baulik, kick it out. Baulik, no te quere. Baulik, no te quere. Sube, sube. Notan arriba, notan arriba. Me cagó. Pareció uno ahí. Hey, hey, crash the goal, Fabian. Get higher. To the goal, Fabian. Slide over. Slide over, Vinton. Slide over. Slide over. No te quere. Eva. ¡Venga a los mar! Ven Nathan con el número uno. Número uno, número uno. ¡Make it run, Edwin! Mira, besanjo, Nathan. Besanjo. Dos, güero. Edwin, Edwin, Edwin. ¡Mierda! 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 ¡Pégale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ahí está Nelson! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, Fernando! ¡Pégale, Nathan! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Hey! ¡Pégale! 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 ¡No, no vayan, Edwin! ¡No vayan! ¡Venga! Mira, ¿yú sí? ¡Vácelo al Gowling! ¡Vácelo al Gowling! ¡Vácelo al Gowling! ¡Vácelo al Gowling! Mierda! ¡Vácelo al Gowling! ¡Yudalo al Gowling! ¡Vácelo al Gowling! ¡Vácelo al Gowling! ¡Vácelo al Gowling! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ese suyo, macho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien, Brian! ¡Bien! ¡Arián! 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 ¡Ari a la orilla ¡bale, amigo! ¡abé, te jodas! ¡bale, te jodas! ¡cámen, cámen, cámen! ¡seguir, señor! ¡gámen, sonido! ¡gámen! ¡Hey! ¡good job, Noah! ¡good job! ¡gerlando, ¡verdad! ¡verdad, Fernando! ¡corre, corre! 1 2 3 2 4 3 4 6 7 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 Los Últimos Días ¡Gracias! ¡Cámbiala, Nelson! ¡Cámbiala! ¡Trap el ring! ¡Trap el ring! ¡Trap, boy! ¡Trap, boy! ¡Baja, baja, Osmar! ¡Egüen! ¡No, eh! ¡Baja con él corriendo! ¡No me des el balón! Mira, te estoy diciendo que ese es el tuyo, Osmar. ¡Trap, chévole, chévole! ¡Trap, chévole! ¡Control, Nelson! ¡Switches! ¡Llévatela! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala, Nelson! ¡Cámbiala, Nelson! ¡Llévatela, güero! ¡Tá y que! ¡Stay back, baby! ¡Stay back! ¡Festi drop, Eli! ¡Help, Eli! ¡Push up, make it push up! ¡Bien, get back, guero! ¡Dígame, Eli! ¡Dígame! Osmar, ¿la pierdes bien fácil? Paso, Nathan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No brinque! ¡No brinque! ¡No brinque! ¡Qu음,aimer, 59! ¡Mantala! 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 ¡Fernando! ¡Mantala! ¡No! 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 ¡Mantala! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Acabónalo! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Sácala! ¡Abrete! 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 Gracias por ver el video.